Hola chavales que pasa, bienvenido a un video mas, esta es la segunda parte del video de suscriptores, en este caso se trata de, para mi es mi suscriptor numero uno, es Moiseo89 tiene su propio canal, una de las cosas que me encanta de el es que le apasiona el agua fria, sabiendo el campo tan corto que tiene el agua fria, en agua caliente tenemos peces tropicales, podemos plantar, tenemos muchas mas opciones, el agua fria es mucho mas reducido y Moiseo es una apasionada y me encanta, otra cosa que me encanta de el es que me he suscrito a su canal para aprender sobre el tema de agua fria, pues es el conocimiento que tiene sobre los peces, porque yo veo una carpa y para mi será toda la vida una carpa, pero Moiseo sin embargo se explica la verdad, con las plantas y con los peces se defiende de lujo cuando el me ha dicho que es un principiante y me ha dejado la boca a callar cuando he visto su video, y otra de las cosas que me gusta de este hombre es la vista que tiene de mejorar la vida de sus peces, el tiene sus peces pero el sabe que ya esta llegando al limite y quiere darle la mejor vida a sus peces y llevarlo a cabo, eso es cuidar para mi a una mascota, así que nada, os dejo con Moiseo, espero que os guste el video de suscriptor, si queréis ustedes mandarme un video a mi, me lo mandáis a cuadroceuta arroba gemi punto com y bueno, os mostraré también en el canal, así que nada, Moiseo muchas gracias por tu video y me he suscrito y espero aprender mucho contigo, ahí os dejo con la intro. ¡Gracias! Muy buenas a todos, que tal, mi nombre es Moisés, vengo del canal de Youtube Acuarios Moiseo 89 y nada, estoy aquí grabando este video a petición de mi amigo Román de Acuarios Ceuta, que bueno, en un directo hablando con él y tal, me pidió que presentara en un video mi acuario, mi acuario para su canal y nada, hoy he tenido un ratito y digo, pues vamos a ello, vamos a grabar el video. Y bueno, ya me he presentado, como dicho, mi nombre es Moiseo y nada, a continuación os voy a presentar mi urna, ¿vale?, mi acuario. Como ya podréis observar, tengo un acuario de agua fría, ¿vale? El tamaño del acuario son unos 100 litros aproximadamente y bueno, en él conviven dos golfis, un telescopio y un Shubunkin, más cuatro neones chinos y dos Sebelian Lee Neolata, ¿vale? Estos serían los habitantes de mi acuario. Y nada, ahora mismo, como veis, están un poco moviditos porque le acabo de echar de comer, ¿vale?, un poco de larva de mosquito roja y están ahí todos como locos comiendo. Así ya que estamos, como alimentación de mis peces, como he dicho, se basa en varias cosas, ¿vale?, una de ellas escamas, ¿vale?, alimentos secos, las escamas que uso tienen un porcentaje alto de espirulina, después, como acabo de decir, alimento congelado, ¿vale?, artemias, larvas de mosquito roja y alguna vez que otra, pues, alimento vivo. Y nada, eso sería, básicamente, la alimentación de mis peces. Después, otra cosita, la filtración de mi acuario, ¿vale?, para la filtración de mi acuario tengo dos filtros, uno externo y uno interno, ¿vale?, el externo, un Classy 150 de Hain, el modelo 2211, con sus respectivas cargas filtrantes y biológicas. Y de apoyo al Hain tengo un pequeño filtro interno, ¿vale?, que se ve en la esquina del acuario, que lo uso para remover la superficie, ¿vale?, para remover el agua y atrapar las pequeñas partículas en suspensión que se quedan flotando. Y, bueno, esto sería la filtración de mi acuario, ¿vale?, después, otra cosita así que podéis ver en mi acuario, planta, planta, tengo dos plantas contadas, ¿vale?, tengo dos microsorum, una peteropus y una windelow, y algún resto de unas anubias que tenía por ahí, que la enraicé en una piedra, y, bueno, ahí está. La verdad que yo al tema planta no le hago caso, más que nada porque no tengo lúmenes suficientes, ya que la iluminación que tengo en este acuario es una tira de LED básica, ¿vale?, de unos 40 cm de largo aproximadamente, que es más estético que otra cosa. Y después con mi Golfi, sobre todo el Shubunking, anda todo el día picoteando las plantas, se las comen, las bolas de Cladófora, que ahora no se aprecia muy bien, me quedan dos en el acuario, de unas 6 o 7 que tenía, se las ha comido todas, porque a los Wolfis la verdad que el tema plantas le gusta, pero para comérselas. Y, bueno, os he explicado los habitantes de mi acuario. Un poco por encima la alimentación. Os he explicado la filtración de mi acuario. Os he dicho las plantas que tengo. Otra cosita, la grava. La grava, como podéis observar, una grava muy pequeña, muy fina, ¿vale?, que la verdad que en los casi 3 años que llevo con ella, cero problemas, ¿vale?, como veis, súper blanca desde el primer día. A la hora de sifonarla no tengo problemas. O sea que, para mí, perfecta. Después, ¿qué más os puedo decir? Pues bueno, el mantenimiento de mi acuario, ¿vale? El mantenimiento que yo le hago a este acuario es semanal, ¿vale? Todos los domingos le realizo un 40% de cambio de agua, ¿vale? Le retiro un 40%, relleno con agua respectivamente de clorada, y a la vez que quito el agua, pues sifono, ¿vale? Esto sería todas las semanas. Si acaso le paso un poco la tarjetita para rascar los cristales un poco y quitarle la suciedad, si tienen. Pero, vale, esto sería lo que es el mantenimiento semanal de mi acuario, ¿vale? El cambio de agua, el sifonado y la limpieza del filtro pequeño, ¿vale? Del filtro exterior que tengo, de apoyo, ese lo limpio semanalmente. Con el agua que retiro del acuario, le pego un pequeño enjuagón y para adentro. Y lo que es el mantenimiento del filtro exterior, el Ejen, se lo realizo una vez al mes, ¿vale? Igual, con el mismo agua que retiro del cambio, limpio el filtro. Y nada, esto sería mi acuario. Como veis, una cosa rápida de describir, de presentar. Ya os digo, tengo los dos golfis, los cuatro neones, las dos sebelias. Y la verdad que considero que ahora mismo están bien, ¿vale? Dentro de mis posibilidades de mantenerlos, de cuidarlos y de darle una calidad de vida, pues pienso que están bien, que están sanos. Y bueno, a la espera de buscarles un sitio más grande, porque mi idea es que ellos puedan seguir su ciclo de vida, pues en un acuario de 500-600 litros. Esta es la idea que tengo pensada a no muy largo plazo, más bien a corto plazo. Y bueno, esto sería mi acuario, ¿vale? Antes de que se me olvide, darle las gracias a Román, ¿vale? Por la petición de hacerle este vídeo y presentarle mi acuario para su canal. Y nada, recordaros que yo también tengo un canal de YouTube, ¿vale? Acuarios Moisés 89. Y bueno, soy principiante en esto del acuario-tuber, por así decirlo. No tengo muchos vídeos subidos, pero bueno, algo hay en el canal, os podéis pasar, echar un vistazo. Y nada, poco a poco me iré animando a subir más vídeos. Y eso, lo dicho, darle las gracias a Román por darme esta oportunidad de presentarme ante más gente. Y darle las gracias a Acuarios Ceuta. Y nada, lo dicho, os voy a dejar antes de despedirme con unas imágenes más de cerca de mi acuario. Y esto sería la presentación de mi acuario. Con esto terminaría de presentarlo, ¿vale? Nada, voy a hacer las vistas de cerca y me despido. Hasta ahora. Gracias. 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 Bueno, pues bueno, lo dicho, con estas imágenes de más de cerca de mi acuario, me voy despidiendo. Un saludo para Román y gracias a su canal, Acuarios Ceuta, por presentar mi acuario. Un saludo, nos vemos pronto.